La expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mary Zamora, acudió a la Fiscalía General del Estado a reconocer su firma por la denuncia que presentó contra el expresidente Rafael Correa y el exfiscal general Galo Chiriboga, acusándolos de haberla perseguido haciendo uso del sistema de justicia. Chiriboga niega que haya ejercido influencia cuando a Zamora se la procesó a causa de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El gobierno del expresidente Rafael Correa responsabilizó a Mary Zamora de terrorismo y sabotaje, señalando que el 30 de septiembre de 2010 habría incitado a sumarse a las protestas a los estudiantes del plantel educativo en que trabajaba. Fue procesada y en primera y segunda instancia recibió una sentencia a ocho años de prisión, ante lo que apeló, siendo un tribunal de la Corte Nacional de Justicia el que en 2014 la declaró inocente. Cuatro delitos cometidos en contra de mi persona con toda la persecución política que se desató durante ocho años. Estos delitos son falsa imputación, fraude procesal, delito de odio y delito al derecho de pensar diferente. En la denuncia que presentó el mes pasado, de eso acusa a Rafael Correa y también al exfiscal general del estado Galo Chiriboga, a quien considera que fue el brazo ejecutor de la persecución que asegura se orquestó en su contra. Lo primero el caso de la señora Zamora no lo llevó el fiscal general, sino lo llevó el fiscal provincial del Guayas. Ninguna incidencia, yo jamás influencié a los fiscales para nada y ellos lo saben muy bien. Pero frente al dictamen de inocencia, lo que sí hizo la fiscalía dirigida en ese entonces por Chiriboga fue interponer una acción de protección. La Corte Nacional en esa sala no respetó lo que tenía que hacer. Lo cual era improcedente. Tal recurso fue desechado este año por la Corte Constitucional. Zamora aspira que el sistema de justicia aclare su caso y determine los mecanismos de reparación necesarios. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.